La comunidad en Noticias La Lupa Araucana Otras de las veredas del municipio de Arauca que sus vías se encuentran intransitables es la vereda del Rosario Buscan ayuda en el gobierno municipal y departamental de Arauca, los arroceros deben de poner su granito de arena también Las vías es por medio de los arroceros, que ahorita ellos están sacando sus productos y están mal estados las vías La vía de la pavimentada negra hacia la salla está demasiado pésima Y la del tamaño hacia la entrada también está lo mismo, huequerío de todo Entonces yo les pido que nos ayude el presidente, el alcalde o la gobernadora también Porque yo también metí un oficio al alcalde y a la gobernadora La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Rosario, Luzmila Mora Manifestó que ella recibió respuesta por parte de la alcaldía y la gobernación de Arauca Ellos me contestaron y me dijeron que ellos estaban dispuestos a calaburarme también Pero que iban a hacer un estudio, hasta ahí queden La líder comunal dijo que son más de 150 familias que se encuentran perjudicadas Por el mal estado de las vías en la vereda del Rosario 156 familias ¿Cuál es el llamado que usted le hace a los gobiernos para que les arreglen esta vía y también a los arroceros? Pues la maquinaria amarilla que nos calabore también Y los arroceros, ellos también están dispuestos a calaburarnos con el combustible Y piedra Y sí, para mejorar un poquito la vía Mientras nos salga un proyecto bueno para terminar la vía terciaria que falta todavía terminarla También le hicieron un llamado a los arroceros que tienen sus cosechas en este sector de la capital araucana Para que también aporten para el mejoramiento de estas vías Gracias por ver el video Gracias por ver el video